14 minutos, menos de 14 minutos, estoy con un en vivo, vine de Miami, me enteré de una situación que en breve ahora voy a desnudar, voy a poner a todo el mundo claro de lo que está pasando con eso, así que 14 minutos quiero a todo el mundo en vivo, todo el mundo en vivo, los quiero a todo el mundo en vivo en 14 minutos, así que estén pendientes, el día en este en la biografía, no bregaron gente, no bregaron, no bregaron por bregado señores, con yuca no comieron, dije el torontontón, no el torontontón, Rudy de los Santos, te necesito en ese en vivo Rudy, porque no bregaron, compré la ropa de balde, compré un flow de balde señores, estoy por devolverlo, estoy por irme por Miami a devolverlo.